Radio Natividad presenta Primera lectura del día Profeta Isaías capítulo 35 versos 1 al 10 Esto dice el Señor Regocíjate yermo sediento Que se alegre el desierto y se cubra de flores Que florezca como un campo de lirios Que se alegre y dé gritos de júbilo Porque le será dada la gloria del Líbano El esplendor del Carmelo y del Sarón Ellos verán la gloria del Señor El esplendor de nuestro Dios Fortalezcan las manos cansadas Afiancen las rodillas vacilantes Dígan a los de corazón apocado Ánimo, no teman He aquí que su Dios vengador y justiciero Viene para salvarlos Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos Los oídos de los sordos se abrirán Saltará como un venado el cojo Y la lengua del mudo cantará Brotarán aguas en el desierto Y correrán torrentes en la estepa El pláramo se convertirá en estanque Y la tierra sedienta en manantial En la guarida donde moran los chacales Perderán la caña y el papiro Habrá allí una calzada ancha Que se llamará Camino Santo Los impuros no la transitarán Ni los necios vagarán por ella No habrá por ahí leones Ni se acercarán las fieras Por ella caminarán los redimidos Volverán a casa los rescatados por el Señor Vendrán a Sion con cánticos de júbilo Coronados de perpetua alegría Serán su escolta el gozo y la dicha Porque la pena y la aflicción Habrán terminado Palabra de Dios Te alabamos Señor Qué importante creer esta palabra del Señor A través del profeta Isaías capítulo 35 Creer y obedecer Regocíjate yermo sediento Que se alegre el desierto y se cubra de flores Regocíjate, alégrate Allí ponga su nombre Así usted esté pasando un momento de tristeza De desierto Que dice Dios Que tu desierto se cubra de flores Que florezca como un campo de lirios Pero hay una condición Fortalezcan las manos cansadas Afiancen las rodillas vacilantes Dígan a los de corazón apocado Ánimo, no teman Vamos a animarnos amigos Vamos a ayudarnos unos con otros Vamos a obedecer la palabra de Dios Pero también a reforzar la confianza en Dios La esperanza en Dios A reforzar la oración Pero con alegría Y así la pena y la aflicción Habrán terminado Amén